¿Quién crees que vendrá primero con preguntas? ¿Mateo o Noel? Ah, con agujetas de las sentadillas. Menudo susto tuviste con esos matones del espacio. Los estelares sí que saben entrar en escena. ¿Todo listo para volver a salir? El ojo puede ayudarte a encontrar los artefactos, pero está ciego ante los nuevos competidores. Comprueba la seguridad y las esclusas vayas donde vayas, ¿vale? La exploración en sí ya es algo peligroso sin un malvado grupo intentando matarte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te has preparado para morir? ¡Suscríbete! 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 ¡Va a ser por final! ¡Venga! ¡A llegar! ¡No! ¡No faltaré mucho más! ¡Ahora sí que nos divertimos! ¡Vamos a los críticos! ¡Nadio se va a tener falta! ¡Vamos a los críticos! ¡Vamos a los críticos! ...estamos listos a él. ¡No volto! ¡A! ¡F85 PREMIERATIONIA! ...¡CARLADERSHOTES! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pagará! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Rupasiado! ¡Fue el armo de aquí! ¡No saldrás de aquí con vida! Eso puede ser otro acceso a la central. Prometo no reírme si tienes que dar saltos para entrar en calor. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Zoda! ¡No! 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 ¡Hasta pronto! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Hospitas, los oídos! ¡Un objetivo menos! Todo para el ganador, ¿no? ¡Odelante! ¡Ah! ¡Eh! 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 Yo también me acobardaría al verme. ¡Ja! ¡Hey, Colt! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te lo quedas, espero que no te moleste el pestazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que quieres llevar más cosas de la cuenta. ¿En serio? Parece una instalación de Helio 3, solo que ya no funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos, comandante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!